Para mí es el sueño que tenía desde chica y compartirlo con mi compañera, pues es increíble. Es el sueño de cualquier niña pequeña y que al final se ha hecho realidad. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la que hemos liado. Y luego sí que es verdad que lo primero que se me pasa es mi familia, mis amigos y lo demás. Mi familia y toda la gente que me ha apoyado desde que empecé. Empecé a llorar, a gritar y así tengo la voz. Se va a quedar en casa de mis padres porque creo que es el mejor regalo que pueden tener ahora mismo. Las pretemporadas son importantes en todos los equipos porque es lo que te da jugar o no jugar. Pero bueno, yo creo que hemos echado jugando y entrenando. Venimos con las pilas muy cargadas. Vienes con el subidón de haber sido campeona del mundo y yo creo que ahora todo lo que vayas a conseguir tiene que estar en la misma línea.